1476, amanece una nueva era para Italia. Arte, cultura y ciencia florecen bajo la tutela de mentes iluminadas. El Renacimiento. Así es como probablemente nos recordará la historia. Pero entre las sombras, lejos del oro y de la sabiduría, se oculta otra verdad. Corrupción, traiciones, asesinatos, secretos. Secretos tan peligrosos que debo ocultarlos incluso a mi propia familia. Familia. Justicia. Honor. Esos son los valores que guían mi espada. Esta verdad está escrita con sangre en las sombras entre las que hace Chor. Soy Giovanni Auditore. Y al igual que todos mis antepasados, soy un asesino. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tú te vienes conmigo. ¡Avanti! ¡Gracias! Los detuve antes de que salieran de Florencia. Por desgracia, Excelencia, el cuarto hombre escapó. Dime, ¿qué has oído, Giovanni? Rumores. Sobre un suceso que provocará un cambio en el poder. El hombre que has capturado ha hablado ya. Nos contará todo lo que sabe. ¿Dónde? ¿Dónde? En mi alma. En el día después de Navidad. En la Santa Mesa. Por la fiesta de San Esteban. El hombre... Bol No, 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 no. Cuando el eco del coro se torne más fuerte en el altar, cuando las campanas doblen por tu décima y última vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando las campanas doblen por tu décima y última vez, el duque de Milán morirá. ¡Deprisa! 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 ¡Alguna! ¡Se acasó de puta! ¡Se salgan y se mueran! ¡Más malas! ¡Más malas! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Alto! ¡No le mates! ¡Ah! ¡Ah! Amore. Ezio aprende rápido. Me recuerda a ti. ¡Ah! Ezio, no lo olvides. Tienes que adelantarte. No esperes a que tu rival mueva ficha. Anticípate y sorpréndele. ¿Cómo está, padre? Sí. Mejor cuando os veo. Sí. Padre. Qué rico. Bueno, vamos. Es la tercera partida, padre. El escudo. Sí. Con la muerte del duque de Milán, Lorenzo de Medici ha perdido un poderoso aliado. Sin duda, sus enemigos ya han planeado su siguiente paso. La muerte de Esforza no era el final, solo el principio. Y ya sé dónde librar mi próxima batalla. No. 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 No se ha servido bien en el pasado, por eso te encomendamos la entrega de esta carta a nuestro señor. Es perfecto, absolutamente perfecto. Después de tantos años ha llegado nuestro momento, primo. Sí, debes proteger esta carta con tu vida hasta que sea entregada, ¿me has entendido? Ve al campo de San Ansoro. Junto al mercader de vinos hay una estatua. Un hombre te estará esperando allí. No nos falles. Le faccio felicia. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué planean tus señores? ¡Habla! Pongo a Dios por testigo que te cortaré el cuello. Mi vida no te pertenece y mis secretos morirán conmigo. Te veré en el infierno. Idiota. ¡Ah, Giovanni! ¿Has encontrado algo en Venecia? He interceptado esta carta. Fijaos, excelencia. Porta el sello de los Barbarigo. Nunca me he fiado de ellos. Con Faloniere. Está en clave. Tardaremos horas en desentrañar sus secretos. Te avisaré cuando esté terminada. Ve a descansar. Padre Maffei. Ha descifrado la clave. Buen trabajo. Sabía que no me fallaría, padre Maffei. Vaya a por Giovanni. Dígale que en breve tendrá que viajar. Yo despertaré a Lorenzo. Y padre, recuerde, nos debe su silencio. Los secretos que nacen aquí mueren. Aquí. Nadie debe saber el contenido de esta carta. Capiche. Bien. Puede retirarse. Y, por favor, cuida de los niños. Listo. Vamos. Muy bien. Tienes. Tienes. Dígame, padre, ¿cómo es que un banquero debe viajar en plena noche? El trabajo me llama, hijo. Déjeme ir con usted. No. ¿Por qué no? Quiero que ayudes a tu hermano. Y que cuides de la familia. Quiero ayudarle, padre. Me ayudas más de lo que te imaginas, Ezio. Más de lo que te imaginas. Como hemos roto el sello de la carta original, hemos tenido que hacer una copia exacta. El padre Raimondi está terminándola en estos momentos. ¿Por qué? No hemos logrado descifrarla. La única forma de desentrañar los misterios de esta carta y averiguar quién planeó el asesinato de Esforza es entregarla y ver a dónde nos lleva. Excelencia. Yo sé exactamente en qué punto de Roma querían los barbarigo que se entregara la carta. Puedo ir yo. Padre Maffei está lista. Roma es una ciudad peligrosa, querido Giovanni. ¿Seguro que quieres realizar esta misión sin ninguna ayuda? Sí. Por la seguridad de Florencia y el honor de los Medici. Sí. Que así sea. Ve. Encuentra el agujero donde se esconden esas serpientes. Y no tengas piedad. El padre de la sabiduría nos guíe. Amén. 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 Camila. Amén. 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 Lo compriamo aquí. Lo compriamo aquí. ¿Rodrigo Borgia se ha convertido en mensajero? Cuando es necesario, santidad. La muerte del duque de Milán cambia muchas cosas. ¿Eso crees? Las alianzas del hombre son frágiles. Hasta las ciudades pueden cambiar de manos, como el dinero. Pero mientras Dios esté con nosotros... Amén. Me cuentan que Lorenzo de Medici no muestra mucho respeto por nuestra posición. Eso es cierto. Pero podéis obligarles a obedeceros. Ahora Florencia es débil y deberíamos aprovecharnos de ello, con vuestra ayuda. No es parte de mi cometido consentir la muerte de nadie. Pero me preocupa el bien general de la República de Florencia. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo espiritual. y mi ayuda militar para asegurar que se mantiene en orden. Preserva el orden de las santas sedes, Rodrigo. Podéis confiar en mí, santidad. Podéis confiar en mí, santidad. Y croque, que nos ayuden a que comenzamos a ir a la puerta de la puerta de la puerta. ¡Vamos! Y nos ha listado. Vamos a ir a la puerta de la puerta de la puerta. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Busco al hombre que acaba de entrar. Habéis debido verle. ¿Dónde ha ido? Esto ha estado muy tranquilo hoy. No he visto a ningún hombre más que a vos. Iba con capucha. Y lucía ropa negra. No puedo ayudaros. Tal vez Dios pueda. Rezad. Y hallaréis la respuesta. Tu daga no bastará, asesino. Ahora todo depende de ti. Tienes unas habilidades únicas. Giovanni. Así te llamas, ¿verdad? Unas habilidades que me encantaría tener en mi bando. ¿Y qué bando es ese? El bando que va a ganar una guerra que ni siquiera sabes que ha empezado. El mundo está cambiando bajo tus pies, Giovanni. Únete a nosotros y vivirás para verlo. Borgia. Yo también sé tu nombre. Y también sé cómo va a acabar esto. Con tu fantasía arruinada y la daga de un asesino en tu cuello. Eso ya se verá. Es todo vuestro. ¡Matadle! ¡Igente! ¡Matadle! 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 Esa daga casi te perfora el corazón. ¡Matadle! No has pronunciado palabra desde que has vuelto. ¿Qué ocurre, Giovanni? Dímelo. El asesinato de Esforza ha sido el principio Es una gran conspiración, María Y el próximo paso será aquí, en Florencia Madonna mía Me preocupa la seguridad de los Medici La suerte de sus aliados y nosotros ¡Padre! ¡Padre! El padre Maffei está aquí Quiere que vaya con él inmediatamente No ha venido solo Está acompañado por hombres armados Calma, hijo mío ¿Por qué iba Lorenzo de Medici a mandar unos guardias a por ti? No lo sé Baja Y dile a Maffei que ya me he ido Dame tiempo Cédrico Confío en ti Eres el mayor Protege a la familia Ve ¿Qué estáis haciendo? ¡Fuera ahora! Os he dicho que mi padre no está aquí ¡Fuera ahora! Y no volváis a dudar de la palabra de un auditor ¡Salid de mi casa! La única solución es el asesino. ¡Alma! ¡Silencio! Nuestro principal problema es ese maldito asesino. Su investigación pone en peligro nuestro plan. No os preocupéis. Yo me encargaré de Giovanni. Ya tengo algo planeado. Y entonces, nada se interpondrá en nuestro camino. ¿Te gusta? Es preciosa. Pertenece a mi familia. Sí. ¿Y no se va a dar? No, no, no se va a dar. Negros nubarrones se ciernen sobre Florencia y el tiempo se acaba. El enemigo está más cerca de lo que creía. Y el combate final está a punto de estallar. Todo hombre es mortal. Toda vida llega a su fin. Pero ciertas cosas nunca cambiarán. Somos los habitores de Florencia. Somos los asesinos. Somos los asesinos. Somos los asesinos. Somos los asesinos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.